Piense que lindo, piense que bien, como si me hubiera nadie que lo seque Siempre en la calle, acosando a las muchachas, llama mamacita, mamacita, ven pa'ca Vamos, nena, hombre de muchacha, a cañar en todos los que no nos hablan bien Vamos, nena, se escucha en la entrada, escuchar el mismo cuantos de ayer Hombre irrespetuoso, nena, me da, obviamente usted no sabe que es lo que nos gusta Te daré este consejo, no es de un caballero, a las mujeres, pues hay que respetar Vamos, nena, hombre de muchacha, a cañar en todos los que no nos hablan bien Vamos, nena, se escucha en la entrada, escuchar el mismo cuantos de ayer Vamos, nena, hombre de muchacha, a cañar en todos los que no nos hablan bien Vamos, nena, se escucha en la entrada, escuchar el mismo cuantos de ayer